Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a un vídeo de Knack2 Vamos a seguir, que entramos en el castillo, pero nos echaron de un guantazo, si visteis el gameplay anterior Vamos a, bueno ya sabemos quien es el malo, el malo es el mismo de antes, pero ahora simplemente se ha metido en un robot Así que vamos a subir hacia arriba, vamos a ir hacia encima del castillo y vamos a ver si somos capaces de, a ver si somos capaces de, bueno de descubrir que es lo que está ocurriendo aquí Ya que nos tiene tan intrigado Aquí hay que, hay que destruirlo todo porque hay enemigos por todas partes Vale, puerta abierta Seguimos destruyéndolo y descubriendo todo, a ver si puede ser He estado mirando antes Y tenemos, hay 5 artilugios Hay 5 artilugios Y tenemos 3 de ellos casi, bueno 2 de ellos casi listos Y uno, nos falta uno Nos falta, nos falta una cosita Así que, vamos a Vale, ahí parece que hay una entrada Y bueno, me pide que me haga pequeño No, no veo El motivo Vale, eh, rápido Bueno, nos vamos, dejamos eso ahí entonces Esta vez no nos merece la pena destruirlo todo Vale Aquí no hay nada, no No, no Esto, esto y esto rápido para subir hacia arriba No Ahí hay algo que no pase desapercibido Muy bien Y seguimos Por ahora dos puntos de habilidad Que ya, como vimos también antes Los puntos de habilidad Eh, eh, no, 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 no Aquí sí ¡Yujuuu! ¡Has traído a Frelaga! Vale Vamos a ver si Si completamos No Bueno, pues vamos entonces a seguir con el Rubí Con Reliquia Rubí A ver si la terminamos también Que yo creo que era para que el Nack se transformara en rojo En Rubí Un Nack Rubí Como el de Cristal Vale, ya hemos batido el récord Ya nos vemos más de 6 metros Madre mía ¡Qué bicho! Venga Por ahora todo bien Uf, vale Ahí arriba puede que haya algo Y parece que hay Sí, parece que hay Una entradita de las Del Nack pequeño Para poder Perfecto Venga Nos vamos Que tengo ganas de ver Que lo he capaz de hacer El siguiente En el Nack ¿Ve? Esta es otra de las cosas Que estuvimos hablando el otro día En el juego anterior Cuando les rellenaban la barra amarilla Pues te daba Te daba el superpoder En este juego Te lo dan cuando yo creen Cuando ellos creen conveniente Y por lo tanto Pues este es un momento Que yo creo que necesitaría El poder amarillo El poder Y no No me lo facilitan Así que No sé No sé En qué se han basado ellos Para realmente Saber cuándo es necesario Que me den El poder O no Pero bueno Lo pasamos bien Y ya está Se pasa fácil Es un juego Bueno Un juego también para niños Ya os digo Fue El exclusivo Casi el primero que salió Para Play 4 El Nack 1 Y este Nack Pues esto también va a ser un poco En que siga siendo para niños Que sea Fácil Que sea muy Muy Que lo hagan Digamos Bastante sencillo ¿Vale? La puerta Vale Que lo hagan bastante sencillo Para que pueda jugar Todo el mundo Entonces Está bien Es interesante La verdad Vale Ya lo he visto Arriba una entradita Vale Y tenemos que ir por ahí Así que Eso hacemos ¡Otro cofre! ¡Hija! Vamos Vamos ¡Yuhuu! Perfecto Esta era la pieza Cojable antes Que la necesitábamos Y terminamos La parte de rompe cristales Has completado Un artilugio Rompe cristales Este artículo Te permite Destruir piedras solares Alejadas Usando el golpe Con el cuerpo X cuadrado También puedes Destruir super cristales Claro Vamos a equiparlo No sé No sé Vamos a ver Si ahora me lo explica ¡No! Me he caído Tío ¿Por qué? Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver Fenómeno Vale Me voy a hacer pequeño Ya está Pero ¿Por qué se cae? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedo pequeño Y me quedo arriba Muy bien Venga Subimos Voy Voy a ver Si Vale No sé Ahora mismo Quizá con ese propio ataque Pues así Vale Así Llame a las Reliquias cercanas ¿Ve? Este es otro de los momentos Lo que necesito poder Si es que voy a luchar Contra todos esos hippies No habéis traído las armas grandes ¿Eh? Madre mía Madre mía Madre mía Un momento Un momento Un momento Vale A ver A ver Vamos a ir atando a los pequeños Que ese me está dando dolor de cabeza El pequeñito ese No, 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 no Grande Hazte de grande Ya Vale Venga Ahora no la podemos pegar Dos Y al tercero Vale Se nos abre la puerta Sí Se nos abre la puerta Y podemos entrar Vale Eh Sí Venga Pues seguimos por aquí Por la izquierda Venga Fuera Hemos batido el récord Ya venimos Siete metros Vamos 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 Ahora vamos Me lo como ahora A todos ¿Qué haces? Toma Vale Ahí parece Que hay una entrada Pequeña Y además Es la obligatoria Pues nada Oh Qué bueno Tío Tiene algunas imágenes Muy muy buenas En el juego La verdad Y muy buena pinta A mí La verdad Que me está encantando Aquí Me hago pequeño Y cojo cositas No No puedo Habilidades De poder Cojo eso amarillo Y bueno No había mucho Pero Pero está bien Cualquier cosa Que vayamos cogiendo Conforme vaya avanzando El juego Nos hará Mejorar Vale Bueno Es bastante fácil Y asequible Vamos a verificar Todo Por los dos lados Vale Por la derecha Nada Y por la izquierda Tampoco nada Simplemente Nos Subimos a la plata De forma Que creo que Me voy a caer Está tu ejército Listo para darle Una buena bienvenida Reunido Como ordenaste Su excelencia Ves No es tan difícil Decirlo No puedo creer Que el alto concilio Te nombrara venerable Yo iba a ser el próximo No eres un alto goblin Gundahar Esto es demencial ¿Quién te crees Que os dio esas armas? Ese traje que llevas Mis ancestros Construyeron estas máquinas No los tuyos Habéis estado dos siglos Esperando en las sombras La única forma De que los altos goblins Se venguen de los humanos Es gracias a mí Preparaos Aquí viene ¡Fuego! Se lía ahora Pero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a intentar primero Eliminar a los pequeños Madre mía 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 ha hecho la esquiva y todo, tío, ¿por qué? Vaya, vaya, vaya. Nada. Siempre lo digo, vamos por los pequeños, pero te empiezan a golpear de tal manera que es imposible. Es que es imposible hacer nada. Los controles no te dejan respuesta a los controles. Qué coraje, tío, ¿verdad? Ahora. Ahora me parece que la cosa va un poco mejor y tampoco va mucho mejor, la verdad, pero bueno. Es que no te dan lugar. Es que no te dan lugar. No te dan lugar los cohetes de arriba. Hola. Vale, parece que no te tienen que ver. Sí, porque en el momento que te ven estás perdido. Vamos a estudiar el camino y esperamos. No, no vamos de aquí al final. No, así es imposible. Así es imposible. Así es imposible. No, no, es que no me dan lugar. Es que no puedo. No, no, imposible. No, no, imposible. Vale. Vale. Uf. Ha costado trabajito. Hay que esperar con paciencia. Vale, ahora hemos entrado. a la ausencia. No. 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 Vamos a ver si necesitamos tirar el shero a alguien, vale, ahora mismo parece que no. Vale, subimos, subimos y ¿qué? Pues ahora mismo... me encuentro un poco perdido, porque no... No sé qué puedo hacer... Vamos a ver si haciendo una pequeña en algún lugar... Soy capaz de... ¿Dónde? Si el problema es que yo me hago pequeño, pero... Pero no hay lugar con la cámara... No veo nada... Si, por favor, que me muestre los consejos... Pero si eso es lo que estoy haciendo... Eso es lo que estoy buscando ahí, pero no... No sé qué hacer... Voy a hacer grande de nuevo... No sé, es que no me cuadraba... Y es más, tampoco me he dado la posibilidad de cogerlo... Pero bueno... Ya no hay arreglo... Venga, perfecto... Abrimos la puerta... A la izquierda hay gente... Pero... No podemos hacer nada... Ahora mismo... Vamos a ver... La parte derecha... Vale, parece que hay que ir obligatoriamente... Por la parte izquierda... Subimos... Subimos no... Arrastramos... 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 Arrastramos la base... Y nos la llevamos para allá... Vale... Y ahora... Siendo pequeño... Pues... Qué fácil... Nos hacemos pequeño... Y quizás... Aquí arriba... Vale... Nos deja hacernos grandes... Y seguimos... Vale... Bueno... Nos tiramos por ahí... Ahí no me agrada... Ahí parece que hay algo... Vale... Vale... Estrofamos ya... El otro también... Y... Vale... Una vez que sabemos que podemos mover... Es fácil... Porque ahí por ejemplo... Hay algo... Hay algo... O parece que hay algo... Lo tenemos pequeño... Subimos... Y seguimos siendo pequeño... Y quizás... Un cofre... Vale... Pues... Un cofre... Para la sacada... ¡Vamos! Y seguimos con el rubí... Porque el otro... Está completo... Así que sí... Rubí... Y nos quedan 11... A ver si somos capaces... De terminarlo... Antes de que... Se acabe el juego... Voy a... Intentarlo... Poner... No... Voy a ponerlo... En su... Ubicación... Correcta... Eh... Aquí hay dos cosas... Que las quiero... Se engancha señor... Gracias... Eh... Una vez que se ha enganchado... También vamos a mirar ahí en el hueco... A ver si por casualidad... Hubiera algo... Y no lo hemos visto... Vale... Me hago grande... Y entramos aquí... La que está liando... Madre mía... Como no le falta una chata... Igual... Joder... Madre mía... Donkey... Oh... No me pierdas... Que espera aquí... Que nos tira cosas... Es también... Eh... Vale... Vale... Banco... No podemos... Venga... Seguimos adelante... Ya vamos casi... De cabeza... Hacia el enemigo... Además... Se me viene ya 10 metros exactos... Que hemos batido... De calle el récord... De altura... Que teníamos ya establecido... Antes en el 6... Que pensábamos que quizás... No íbamos a cumplirlo... Ahí quizás... Hay algo... No hay nada... No... Pues entonces... Seguimos... Hacia arriba... Vale... Es que con esta... Con esta altura... Es normal que no... Porque no nos hagan nada... La verdad... Se cual sea... Se... Venga... Ponemos el puente... Venga... Ponemos el puente... Madre mía... Qué bestia... Venga... Ponemos el puente... ¿Vamos flechados a por el enemigo? Ahí está. Yo acabaré con esto, su excelencia. Un momentito, Rotary. Pínchame. Hola, Nak. Gundahar. El auténtico. Pensaba que me había ocupado de ti hace tiempo. Pensar nunca fue tu fuerte, Nak. Prepárate para morir. La última voz que vas a oír será la mía. No, será la mía. Nunca me derrotarás. Vale. Vamos ahí viendo qué pasa. Vale, este pega del rollo que nosotros. Tiene las mismas habilidades. Vale. Nosotros miramos bien. Por ahora parece que nos esquiva. Nos la antiga. Nos pega bien, eh. Pega bien. Madre mía, que estacazo, golega. A ver. Joder. Toma. Es que la movilidad. Es que la movilidad. No. No. Vaya, hombre. Mira. Toma. Y. Toma. No, no, no. Escapa, escapa, escapa. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vale. Es fácil. Es decir, esquiva y golpear, esquiva y golpear y esperar que, bueno, si nos golpea, esperar que se regenere nuestro NAK. Eres más fuerte de lo que esperaba, NAK. Vale. Sí, sí, yo voy a ir para arriba, señor, pero voy a encargarme primero de estos hippies. Y ese también. Vale. ¿Qué hago? Vale, pues siempre en la línea peleamos con 10.000 enemigos a la vez. Vale. Ese se ha abriado la puerta, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuadrado? ¿Para qué? Ah, vale. Para alimentar todos los cañones. Vale. Venga, algo más. Madre mía. Vale, vale. Tú sigue, tirándome 2.000. Ahora sí. Vale. Es fácil. Uff. Es fácil. Se sube. No, 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 no. Nada. No, 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 está eléctrico. Ahora no se le pega. Se le pega, pero no está eléctrico ahora. Vale Otra vez está eléctrico Se huye, no se le pega Y ahora sí se le pega No, 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 no No No, 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 no No, 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 no Ha costado mucho llegar hasta aquí para ahora Y arla Vale, no pasa nada, se regenera ahora Solo en un momento Vale, se esquiva y se pega, fácil Se esquiva Y se le pega Vale, guardamos siempre Un toque más, quizás Esquivamos Y golpeamos Círculo pulsado Vale, ahora Perfecto Pues quizás un capítulo Más finiquiteado Estés donde estés Gundahar Voy a por ti Calmaos, venerables La caída de Rotary no cambia nada Te encontré ¿Cómo estás? Mejor Desde que conocí a mis nuevos amigos Y me di cuenta de que podía ayudarles con su problema con los humanos ¿Cómo? ¿Matando y destruyendo? Resulta que El centro de control solo necesitaba unos retoques Para que las armas antiguas pudieran activarse Así que fuiste tú Las armas El museo Ese artefacto ¿A qué juegas, Gundahar? El artefacto Si te lo hubiera dicho Habría estropeado la sorpresa Pero te aseguro Que no querríais que yo lo tuviera Por una vez estoy de acuerdo contigo ¡Esto se acaba ahora! ¡No! Era muy fácil No nos hubiera acabado ya Oh, no creerías que estaba aquí ¿Verdad, Nack? Eso sería una estupidez Si quieres enfrentarte a mí Ven al centro de control Si es que lo encuentras ¿Dónde está? Ya me gustaría a mí saberlo ¿Gundahar está en el centro de control? Sí Y dijo que no querríamos que él tuviera esta... Cosa No es un alto goblin Seguro que podemos derrotarlo Sander y yo movilizaremos a... No tienes ni idea de lo que es capaz de ese despiadado ser Si ya tienen su poder las armas antiguas... Imagínate si consigue a los titanes ¿Tan malos son esos tipos? ¿Recordáis los robots contra los que habéis luchado? Sí Son algo así, pero... Enormes Seguro que Nack puede con ellos ¿He mencionado que son enormes? Deberíamos echar un vistazo Hay que asegurar las armas inactivas antes de que Gundahar se haga con ellas, Ryder No digas más Si quieres titanes, sé exactamente dónde encontrarlos Abba, llévate un pelotón Lucas Mientras estás fuera con Ryder No es hora de que dejes que un experto estudie el artefacto Por favor Me alegra ver que al fin te tomas esto en serio ¿Tomármelo en serio? ¿Sabes qué? Tienes razón Debería tomármelo mucho más en serio Aquí tienes, Sander Creo que tú eres el experto que necesitamos Vamos Aquí es donde Marius derrotó a los altos goblins y terminaron las guerras del cristal Y ahí están los titanes No bromeabas, Ryder Son enormes Al menos no hay goblins por aquí Y mejor que siga así Totalmente de acuerdo Hale Cuando estemos allí, separémonos y aseguremos la zona Nos vemos al otro lado, Abba Venga, pues ya está el comienzo del capítulo 7 Así que nada Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí, la excavación Y nada Darle a like, suscribiros, compartir Todas esas cositas Y nos vemos en el próximo episodio Que no tardará mucho en llegar ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!